Durante las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal convocadas por el alcalde, esta corporación aprobó cuatro empréstitos al mandatario local, estos de un total de 4.800 millones de pesos. Según señala la concejal Belén Valencia, quien además es la presidenta de la Comisión de Presupuestos de la Corporación, el endeudamiento que adquirirá el municipio con la aprobación de dichos préstamos será histórico. El Consejo ya estudió, ya debatió y ya aprobó. Estos proyectos son el préstamo de 1.100 millones de pesos para recuperar la casa Gregorio Gutiérrez González, en donde funciona el Museo Fiestas del Maíz. Esta casa está en muy mal estado, está amenazando ruina, está cerrada porque obligaron a cerrarla por gestión del riesgo. Que viene aunado a una actualización del PEM. Otro de los proyectos fue 658 millones para la segunda etapa de construcción del estadio. Consideramos que es un proyecto muy importante porque es un proyecto que Mindeportes le apuesta en una gran cantidad de plata y pues lo menos que puede hacer el municipio es cofinanciar este proyecto y tratar de sacar adelante esa segunda etapa del estadio municipal. Otro proyecto es un proyecto que pasó la Secretaría de Infraestructura de 2.000 millones para compra de maquinaria amarilla, buscando hacerle un buen mantenimiento a las vías terciarias. Y el tercer proyecto de empréstito que solicitó el señor alcalde fue para construcción de Placabuella, también en tramos bastante deprimidos del área rural. Para esto el señor alcalde pidió autorización para prestar 1.000 millones de pesos. Igualmente hemos visto los tramos que ya se han construido en el municipio de Placabuella, como es en El Salto, como es en Norí, como es en el Alto de Sabanas y obviamente la vía de Guamal que en este momento sería intransitable si no tuviese esta Placabuella. También el consejo por eso autorizó ese empréstito de 1.000 millones de pesos. No obstante la importancia que tendrán las obras que se ejecutarán con el dinero que se le ha autorizado al alcalde a recibir en condición de préstamo, el municipio de Sonzón tendrá una deuda acumulada histórica. De manera que se salieron autorizando en estas extraordinarias 4.832.983.217 pesos de empréstito para que el señor alcalde no solo cumpla con su plan de desarrollo, sino que además mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Sumado entonces a la deuda actual del municipio tendríamos un endeudamiento total de 8.324 millones de pesos. Nosotros como consejo somos muy conscientes que es un endeudamiento demasiado alto, el endeudamiento más alto que tengamos historia en el municipio de Sonzón. Esto pues lo que implica es que las próximas administraciones, obviamente el actual alcalde en estos dos años que le quedan, pues va a tener que destinar mucha parte de sus recursos propios a el pago de deuda pública. Pues hasta la fecha Sonzón ha tenido un muy buen manejo de la deuda, ha sido muy bien calificado en manejo de deuda pública, pero no podemos ser, digamos, ajenos a que esto sí limita mucho la inversión de los alcaldes que en adelante vengan, puesto que obviamente hay que cumplir con ese manejo de la deuda. Esta deuda genera unos intereses que son altos también y que hay que pagarlos si queremos que el municipio pues no sea mal calificado. Esto también implica que el consejo tenga que estar muy pendiente, no solamente de ese manejo de la deuda, sino también de la inversión de estos recursos que acaba de autorizar. Es que en este momento el endeudamiento o el tope máximo que tendría la administración municipal para endeudarse son 12.900 millones y estaríamos casi por los 9.000 millones, de manera que sí le cierra las puertas en cuanto a proyectos de inversión a los próximos alcaldes, porque, digamos, los recursos propios del municipio no dan mucho para esta inversión porque mucha parte de ellos se va en funcionamiento. Tendrá que ser muy juiciosa las próximas administraciones con el manejo de esos recursos propios. Me duele mucho, por ejemplo, que no quede capacidad de endeudamiento para viviendas. Sonzón en el área de vivienda tiene una deuda grandísima. Pero bueno, pienso que ya está muy copada la capacidad de endeudamiento. En adelante el señor alcalde pues tendrá que ajustar mucho el gasto para que los recursos propios le alcancen para invertir en vivienda, en mantenimiento de vías y demás. Pero obviamente que sí pienso el endeudamiento tan alto, obviamente hay que cumplir con esas cuotas que se tienen que pagar a los bancos y limita un poco la inversión en adelante. Señala finalmente la presidenta de la Comisión de Presupuestos del Consejo de Sonzón que el endeudamiento más alto de la época reciente fue en la administración del alcalde Dioselio Bedoya López, donde se autorizaron préstamos por valor de 3.600 millones de pesos, en contraste con los 4.800 que ha solicitado y le fueron aprobados al alcalde Edwin Montes.